y ahora continuamos con más acción aquí en lucha libre classic el show más candente de la semana y aquí viene aquí viene águila azul señoras y señores listo para luchar en su lucha de rival contra choco hemos visto desde la semana pasada como chocaron el reino final y hay botes en el ring y parece que ha llegado a lo personal entre águila azul y choco y viene choco señoras y señores listo para esta lucha de rival así es otra cosa y pronto llegó choco al lvi universe ya es campeón de hardcore y aunque esta noche no está defendiendo ese campeonato el si va a luchar contra águila azul para enviarle el mensaje de parte del reino final de que ellos van a dominar aquí en lucha libre classic en el lvi universe así que repárense para mucha acción socorro vamos a sonar esa campana y bloquea la patada y tremendo combo de ataques ahí lo tumba intenta el cangrejo de boston y ahí lo tiene y escapa y lo cambia vamos a posición de punchar pero uh vaya brinco sobre las cuerdas o entre las cuerdas ahí va uh buen movimiento usando las cuerdas en la esquina ahí contraataca al choco patada y lo tira contra la lona oh contraataca a águila azul choco lo tira oh espérate reversa patada y contraataca choco Un golpe Otro golpe más Ahora Choco lo tira contra las cuerdas Y baja Chocaron en el medio del ring Frankensteiner De parte de Choco Tremenda patada Y ahí la plancha Vamos a ver si es el final Solamente dos Golpe fuerte Y casi logra Terminar esta lucha rápidamente Los dos brincaron Pero los dos fallaron Ahí Águila Azul lo tira Contra la luna Buen combo de golpes Y ahí Suplex Choco sale de ring Ahí viene Águila Azul a volar En un ataque Y rodillazo en la nuca Ahí viene Águila Azul Y rompe cerebro Ahí castigando A Choco Lo levanta desde el suelo Y tremendo suplex Ahí vuelve dentro del ring Ahí bloquea el golpe por ahí Lo consiguió en el segundo golpe Choco lo llevan hacia las cuerdas Y ataca Otro más Ahí lo tira al otro lado Oh no El Red Estuvo en el medio Y lo tumbó con el codazo Que era para Águila Azul Ahí Huracabana Ahí castigando a Águila Azul Se levanta Águila Azul Falla en la lanza Ya que estaba bloqueando Choco Otro Frankensteiner más Señoras y señores Y el golpe fuerte Lo hace volar Sin querer queriendo Ahí lo lleva centro del ring Y lo plancha Vamos a ver El referee Tardándose ya que Choco lo golpeó fuerte Y no está muy contento con Choco ahora Parece que tiene derecho De contar lentamente Cuando está enojado Y ahí viene Atacando el abdomen Con ese estiramiento Sallave su misión Y contraataca Águila Azul Escapándose Ahí lo tumba Con un tijerazo Y rodillazo en la nuca Con un golpe Oh Contraataca Choco Buena reversa Ahí golpea otra vez Y contraataca nuevamente Choco Ahí tremenda patada Rebota de las cuerdas Y rodillazo tumbando A Águila Azul Ahí se prepara Con el super golpe Que ahí lo plancha Una Dos Y dan a Choco Así que señoras y señores Vamos a ver si hay repetición De esta lucha o no Sí Aquí vienen Los tremendos ataques De parte de Choco Un golpe poderoso Y el final Señoras y señores Aquí tenemos No tan solamente El campeón de Hartford Sino tremendo Luchador Del reino Final Y ahí agarró El billete De un dólar Yo creo que es Y que va a hacer con eso Insertarlo en la boca De Águila Azul Tremenda humillación De parte de Choco Hacia Águila Azul Vamos a continuar Con más acción Aquí en lucha Libre claseca Aquí en el El Galli de los El Galli de los